Nuestro mes de aniversario que en definitiva es una actividad de un mes, más las actividades de aniversario que hay en toda la cuenca del lago, es decir, todas las comunidades que integran nuestra, las actualidades que integran nuestra comuna, Peñicrán, De Guadal, Beltrán, Fachinal, Bahía Jara. Bueno, vamos rápidamente a la parrilla artística, sé que tienen muchos compromisos pendientes de ustedes. El día viernes 26, alrededor de las 9 de la noche, se abre nuestro festival con una intro, con una presentación de todo lo que es los juegos de luces, las pantallas gigantes que están en las partes laterales y en el fondo. Se presenta y abre el festival Celebera, ella es de Urindo de Bariloche, es una cantante que tiene mucho éxito y es influencer en las redes sociales. Ella canta este chamamé romántico y por supuesto para nosotros va a ser un honor y un gusto tenerla en Chile Chico. Después viene, bueno, el día viernes una noche generalmente de urbanos. Bueno, está Paulito Pesadilla, él se llama Pablo Garrido, es un verdadero nombre artístico, es Paulito Pesadilla. Lleva 28, es un joven de 28 años, que cuenta con una trayectoria de más de 10 años en lo artístico. Posteriormente viene el humorista Luis Slimming, quien es más conocido como Don Comedia, que también tiene muchas seguidoras en las redes sociales, participó en el Festival de Lumoed y este año está confirmado para el Festival de Viña. Jordan 23, un cantante urbano que todos los jóvenes lo conocen, bueno, dentro de los éxitos, él tiene más de... el éxito más importante de él es el éxito La Cabaña, con más de 67 millones en youtubers. Después viene Chris MJ, su nombre artístico es EGC, él se llama Christopher Andrés Álvarez García, conocido como Chris MJ, es un cantante como servidor chileno, que alcanza popularidad en los años 2022. El éxito más importante es Una Noche en Medellín, que tiene, fíjese, 358 millones de visitas en YouTube, él actualmente tiene 2 millones de seguidores en su red de sesión en YouTube, por lo tanto, él ya prácticamente vive de esto. El día sábado 27, tenemos aquí Quineira, bueno, todo lo conoce, Enrique Fernando Quique Neira, él es un cantante de música y compositor, música riguey, fue vocalista de la banda Bambú, desde el año 91 al 96, y de Boguana, del año 96 al 2003, actualmente, él se desempeña y trabaja como solista. Bueno, viene la descendencia chilena, esto es un grupo que nosotros tenemos mucha fe, creemos que va a tener una tremenda explosión muy pronto, yo creo que este va a ser el año de ellos, y estos llevan dos años en la parte artística, estuvieron aquí en Coyegui también, son oriundos de la región de O'Higgins, y fueron, han sido los únicos invitados a telonear a los Tigres del Norte y al famoso Pedro Fernández. Diego Urrutia, bueno, es un humorista chileno, es un humorista chileno, es un humorista chileno, que él también tiene una tremenda influencia en las redes sociales, tiene más de 289.000 seguidores, en TikTok más de 44.000, participó en el último festival de Viña, en la cual se llevó todos los, la gavio de Santa Feria, que toca música cumbia chilena, su éxito más importante ha sido la cumbia casera colombiana, tiene grandes éxitos, y por supuesto va a ser, tiene más de 13 millones de seguidores en YouTube, por lo tanto, y en Spotify, por lo tanto va a ser un tremendo aporte, y también tenemos una sorpresa, que vamos a contratar, vía trato directo, un número más, que prácticamente ya lo tenemos listo con la productora, que tenemos que hacer los trámites administrativos correspondientes, para agregar un quinto artista a la segunda noche del festival. Recordemos que el festival de la voz también tiene 8.000 dólares en premio, en la cual ya se abrió la postulación, y tenemos alrededor de 40 temas que ya han llegado, hasta el día viernes 5, se reciben los temas de competencia, tenemos tres jurados, uno de Porto Aicé, uno de Coyhaique, y uno de Los Antiguos. Así que, la invitación está hecha, Chilichico es una alternativa, no queremos competir con ninguna comuna, pero sí queremos ser una alternativa a la región, y se le apuntamos evidentemente al turismo interno, al turismo regional.